Rafael Amaya se quedó sin dinero y ahora trata de sobrevivir como cantante. Rafael Amaya, conocido por su papel de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, ahora intenta sobrevivir como cantante tras quedarse sin dinero, ya que después de ser despedido de Telemundo por problemas de indisciplina y recaer en los excesos, el actor está buscando una nueva oportunidad en la música, lanzando un sencillo de ska que ha sorprendido a muchos. Tras su salida de Telemundo se informó que Amaya desperdició su fortuna en fiestas y excéntricos lujos, lo que lo dejó en una difícil situación financiera. Así que con la esperanza de retomar su carrera, Rafael ahora se aventura en el mundo de la música, recordando sus primeros pasos en la banda Garibaldi, donde evidentemente no tuvo éxito. Como es bien sabido, Rafael Amaya de 47 años ganó gran popularidad interpretando a un malhechor en la televisión, pero su vida personal siempre estuvo llena de altibajos, pues su lucha contra los malos hábitos lo mantuvo alejado de los reflectores, y su regreso ha estado marcado por una apariencia muy diferente, lo que ha generado muchas especulaciones entre sus seguidores. Durante su tiempo fuera de la televisión, Amaya probó suerte en varios proyectos, pero su incursión en la música ha captado más la atención, especialmente por su colaboración con Código FN y Tito WP, las cuales han generado diversas reacciones con algunos de sus seguidores aplaudiendo su valentía y otros cuestionando su decisión de cambiar de carrera. Es importante recordar que Amaya comenzó la música antes de ser actor, y fue durante los años 90 que formó parte de una banda de rock y sky llamada Alma Lafa. Esta faceta de su vida es poco conocida ya que su tiempo en esta agrupación fue breve, y convirtiéndose en una experiencia muy similar a la que vivió en Garibaldi. El originario de Hermosillo debutó como actor en el año 2000, compartiendo la pantalla chica con reconocidos actores como Sergio Goyri y Cynthia Clipo, pero su carrera despegó con El Señor de los Cielos, donde interpretó a Aurelio Casillas, un papel que lo catapultó a la fama, pero también lo llevó a una vida de excesos que impactó negativamente en su salud y su trayectoria. Tras retirarse forzosamente por problemas de disciplina, Amaya ha intentado regresar a la vida pública de diferentes maneras, y su más reciente incursión en la música representa un intento por encontrar un nuevo camino profesional, en el cual también tendrá que enfrentarse con grandes retos y escepticismo. La transición de Rafael Amaya de actor a cantante ha sido vista con duda por parte de muchos de sus seguidores, pues su carrera en la actuación estuvo llena de controversias y problemas personales que afectaron su imagen pública, y ahora, con su entrada a la música, deberá demostrar su talento y superar los prejuicios de quienes recuerdan su oscuro pasado. La historia de Rafael Amaya es un claro ejemplo de cómo las malas decisiones pueden afectar gravemente una carrera exitosa, pues aunque en la actualidad el actor de La Casa en la Playa se sienta respaldado por su nueva novia, quien también es su representante, lo cierto es que de ahora en adelante tendrá que enfocarse en mantener una trayectoria alejada de los escándalos. A pesar de sus esfuerzos, Rafael Amaya enfrenta un desafío importante en la nueva carrera musical que está tomando, pues pareciera que sus problemas pasados y su imagen pública lo ponen en una posición muy difícil, ya que nadie le cree que pueda comprometerse con un proyecto, pero su decisión de seguir adelante y probar suerte en la música es un ejemplo de su determinación para superar su triste pasado. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.